El vídeo que vais a ver ahora que discurre por tierras segovianas es un sitio que por un lado está muy cerca de Madrid pero a veces quizá está lejos porque los madrileños al menos solemos ir mucho pero a darnos una buena comida o a esquiar y a lo mejor menos el conocer la cantidad de maravillas que tiene. Es una provincia que es una de las más pequeñas de España, apenas tiene 160.000 habitantes pero merece la pena porque tiene muchas cosas dignas de poder ver y eso es lo que os vamos a mostrar, un recorrido que hicimos a lo largo de un fin de semana largo, extenso. Creo que fueron alrededor de cinco días y espero que os interese. Y la primera de ellas, nuestro primer gran tesoro apenas cruzamos el puerto de Navacerrada es San Ildefonso de la Granja. Para ello, aparcamos nuestra autocaravana en las inmediaciones de la Real Fábrica de Cristales en un cómodo y llano parking. Pronto nos adentramos en el Real Sitio de la Granja en dirección al Palacio y sus jardines. El primero está cerrado, el COVID manda, como en todo el mundo, pero podemos disfrutar de los jardines en la hora mágica del atardecer. El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso ha sido declarado Conjunto Histórico Monumental. No es de extrañar que Felipe V, el primer borbón que reinó en España, se enamorara de este bello lugar allá por 1717 y que decidiera levantar aquí este palacio y estos jardines adornados con todo tipo de plantas, árboles, esculturas y fuentes que le trajeran a la memoria su infancia en la corte francesa de su abuelo, Luis XIV. Tampoco es de extrañar, ante tanta belleza, que el lugar fuera elegido por el monarca para retirarse del mundo. Regresamos sobre nuestros pasos para visitar la fábrica de cristales famosa en el mundo entero. Aquí podemos observar el duro y peligroso trabajo de los pocos artesanos que quedan especializados en esta noble manufactura y que imparten sus enseñanzas a los jóvenes alumnos que quieren aprender el oficio. Gran parte del inmenso edificio que cobija la fábrica de cristales de la granja está destinada a museo. Las bien cuidadas exposiciones nos muestran maquinarias, herramientas y materia prima que a lo largo del tiempo han permitido crear increíbles fantasías en vidrio. Una selección de ellas se pueden admirar recorriendo las salas destinadas a exposición de los maravillosos objetos de arte que se han fabricado con tan hermoso y complejo material. Música Música Muy cerca de la granja queda Segovia. Su área específica para autocaravanas, con todos los servicios para ellas, queda justo en frente de la plaza de toros. Descendiendo hacia el centro urbano, a pocos metros del área, queda el arranque del monumento más característico de la ciudad, su inmenso acueducto de 15 kilómetros de longitud y 29 metros de altura en su parte central. Se trata de una extraordinaria obra de ingeniería romana, que data probablemente del siglo I a.C., formada por bloques de granito unidos sin ningún tipo de ligazón, que nos recibe hoy bajo un potente aguacero. Música La que está cayendo. Afortunadamente, la lluvia dura poco y pronto estamos subiendo por la bulliciosa calle Real, camino de la Catedral Segoviana, uno de los últimos templos góticos construidos en España, que sustituyó en el mismo solar a la anterior catedral románica. Hoy, sin embargo, está igualmente cerrada por COVID. Así que, en su defecto, haremos lo que se espera para finalizar una buena visita a Segovia, comer cordero y cochinillo. Nuestro siguiente destino es Sepúlveda. Desde el estupendo aparcamiento donde pernoctaremos en este día, las vistas sobre la ciudad, encaramada en la Loma, donde, por su posición estratégica, se vivieron numerosos conflictos béricos durante toda la Edad Media, es espléndida. Accedemos a la hermosa pero irregular Plaza Mayor y los distintos miradores por los que se derraman las edificaciones hacia el río Duratón. Simplemente paseando sin rumbo fijo por sus callejas, especialmente por la de Santiago, se van descubriendo casonas de diversos estilos, del gótico al barrauco, iglesias y santuarios. Un extraordinario conjunto medieval urbano que no deja indiferente al visitante. Como lo hacen las bien cuidadas callejas, los altos torreones con cigüeñas anidando y, por supuesto, este curiosísimo cartel. Con la visión de las luces de la localidad encima de nuestro aparcamiento, terminamos nuestra visita a Sepúlveda. Con una breve parada en Boceguillas, patria chica de algunos ancestros de Isabel, seguimos camino hacia Pedraza. Aparcaremos junto a la Casa del Águila Imperial en el parking del Acueducto, un lugar perfectamente accesible, muy cerca de la Puerta de la Villa, donde se nos avisa de que Pedraza es uno de los pueblos más bonitos de España. Apenas entramos en la ciudad amurallada, nos encontramos en plena calle real con la antigua cárcel de gruesos muros y potentes rejas. Desembocamos en la Plaza Mayor, de semejante belleza y anarquía en su distribución que la que encontramos en Sepúlveda. La plaza está flanqueada por el edificio del Ayuntamiento, la Casa de la Comunidad de Mar y Tierra y, por supuesto, la Iglesia de San Juan Bautista, de origen románico del siglo XII. Paseando sin rumbo por sus calles, podemos comprobar cómo esta población segoviana ha sabido recuperar y embellecer su legado histórico y el ambiente medieval de sus viales y viviendas. Más allá queda el castillo, emplazado en medio de una amplia esplanada que permite contemplarlo desde todos sus ángulos. Y desde aquí regresamos hasta nuestro aparcamiento base, hasta una nueva próxima salida con la autocaravana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!